Tengo gente a mi izquierda Me busco Puta madre ¿Necesita que te ayudaremos, Nico? Si No, no, no Todo el team ahí arriba Atrás, deja en el humo ahí Me está viviendo Atrás de un shot Tengo ala Tengo ala Tengo ala Ya está, igual Tengo ala No, no tengo granadas Tengo dos granadas Tengo dos cuchillos Tiene dos cuchillos Tiene dos cuchillos Tiene dos cuchillos Nico? No encuentro No encuentro granadas Tengo mucho para recorrer chicos Vamos Compramos Ahí arriba hay gente Vení, vení Compros off, Nico No hay gente acá abajo Me curen No hay gente acá dentro Mucha gente acá dentro No, no entran Ahí hay gente No, no, no entren Ahí es lo que les decía Cayó uno arriba mío Cayó uno arriba mío Tiro ataque Otro Otro ahí Uno en el otro Una izquierda Abatido Sí 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 Abatido uno adentro también Abatido uno adentro también Dejalo, Taján No, tengo gente por todos lados Abatido No, no tiene gente por todos lados docha izquierda, återo izquierda Detrás que un shot Acá al izquierda en el tema De hálmire De hálmire Aca, aca, aca Dos, dos Quebrado, ahi esta el otro Aca tambien, esta por aca No tío, ni ataque No, no lo gasté Arriba, 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 queda uno Que la vi No lo veo mas Dos Vale, pegaron a los dos No, pero subió uno Cuidado 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 En el paso, en el paso En el paso, en el paso Acá, los dos sin placa, los dos sin placa Los dos sin placa, abajo Tira, tira Arriba, ah, subió uno No, no va a ser el tiempo así No va a ser el tiempo así Hay que meternos abajo Ya la cagamos Ya la cagamos Hay mucha gente, hay mucha gente Si, si, subamos Lallamos a Nico Lallamos a Nico Si en placa, si en placa Estamos subiendo, estamos subiendo Están limpios Están cegados Están cegados Están cegados Pero me parece que queda uno más abajo Ahí va, ahí va abajo usted Bueno, nosotros Tres contra ellos dos Uno ahí Vamos a pedir un vidrio A lo vidrio Más uno por ahí Me paso, me paso, me paso Tres contra ellos Listo, listo, listo Un grave error Ir los dos por el mismo lugar Blu Encima dejaron una mina al lado O sea.. Se mataron solos básicamente ¡Gracias!